hola y bienvenidos un día más a mi canal antes de comenzar el vídeo como siempre os recuerdo que os dejo mi telegrama en la descripción por si queréis entrar a hacer cualquier pregunta o queréis pertenecer a mi comunidad bien hoy vamos a hablar de la nueva campaña que tienen de map to earn over the reality porque mucha gente nos estábamos preguntando porque decían que iban a pagar que nos iban a dar unos nfc de los mapeos y todo esto pero aún no estaba claro así que vamos a leer un momento este artículo que he visto hoy en en twitter y entrado a leerlo porque me parece bastante interesante map to earn nuestra nueva innovadora iniciativa que permite a los usuarios mapear ubicaciones interiores y exteriores con una precisión superior a la del gps está creando una verdadera puerta de entrada al metaverso y nuevas y emocionantes oportunidades de monetización para los creadores con map to earn los usuarios pueden hacer una representación digital del mundo físico anclado con una precisión el contenido y luego generar una simulación vuelo n e rf de la ubicación mejor aún el resultado de estos esfuerzos se llama ovr maps nfts 3d de la ubicación asignada cuando hagas un mapeo te van a dar un nfc los usuarios que mapeen una ubicación podrán conservar la salida de nft o venderla en el uber market en el uber marketplace minting estará disponible en la plataforma en el próximo mes más o menos perfecto desde la búsqueda del tesoro hasta la creación del tesoro map to earn tomará el relevo a tres ure home como la principal iniciativa de ingresos para los usuarios de over creemos que las múltiples oportunidades de monetización que brinda map to earn desde ventas generales de nft en el mercado hasta ventas comerciales a marcas y organizaciones existe un soporte exigen un soporte adecuado y dedicado todos los meses a partir de febrero los usuarios de map to earn podrán enviar sus ovr maps para tener la oportunidad de ganar ovr token para participar en el sorteo debes de haber realizado 10 ovr maps cada mapeo cuenta como un ticket las asignaciones sólo cuentan como uno si son únicas y exitosas los mapas enviados se irán a un pozo de premios elegirán aleatoriamente 10 usuarios de ovr utilizando chainlink vrf función aleatoria verificable se compartirá un premio acumulado de 10.000 tokens uber entre los 10 ganadores de ese mes agregue fácilmente activos 3d map to earn over lands desde web 3 builder la gran mayoría de los creadores de nuestra comunidad utilizan web builder para crear increíbles experiencias dentro de nuestra realidad aumentada en el mundo físico para facilitar a los creadores el uso del sistema de posicionamiento preciso de map to earn en sus over lands lo que actualmente pueden hacer con over unity sdk pronto agregaremos la función a web builder podrán importar sus esfuerzos de mapeo y hacer ajustes y mejoras y luego simplemente arrastrar y soltar los activos 3d al clandos con precisión al mundo físico o si se venden en ovr marketplace todos pueden comprar sus ovr maps y comprarlos a sus propios over lands bueno esto es muy interesante porque cuando tú quieres poner algo en un sitio no sabes qué hay exactamente y con esta función podrá saber qué hay exactamente dentro de ese hexágono en concreto y poder construir una realidad aumentada mucho mejor bueno vamos a pasar a ver porque os tenéis que descargar la aplicación de ovr etcétera y tenerla en el móvil daros de alta como usuarios pero una vez ya estáis dentro fijaros en este vídeo que hice el otro día el map to earn que hay aún no sabíamos si se cobraba o no ahora ya sabemos que vamos a cobrar o sea que vamos a ponerlo en las pilas tú entrarías en el programa en ovr aquí están mis mapeos vale pero en map to earn le damos ahí veríamos lo siguiente vale entramos entraríamos a la aplicación bueno no me quedaba casi batería me dio tiempo a hacer el mapeo confirmas la posición siempre con el punto naranja que está fija en un sitio aquí ajustas la posición tiene que coincidir lo azul con lo naranja ese que se mueve un poco lo naranja bueno que tiene que coincidir exactamente y ya te deja empezar a iniciar el mapeo tienes que ir dando vueltas dentro y nos dar vueltas dentro del hexágono es más sencillo o sea tú ves que hay como unas rayas de color amarillo otras naranjas otras azules pues lo que tenéis que ir haciendo es ir andando sobre las que están de color rojo y si siguen de color rojo o amarillo ir dando vueltas alrededor de esas siempre con el móvil en vertical mirando hacia todos los lados entonces claro yo he tardado mucho al principio porque porque no sabía eso si tú te vas a ir a bus conforme están de color azul esas déjalas y ves buscando las que son de color rojo así se mapea mucho más rápido conseguido y hacer tres mapeos en nada en en 10 15 minutos muy rápidos y nada bueno lo subiré en casa porque ocupan como un giga coma 8 o así cada mapeo imaginaros la barbaridad luego lo subes a vr ya está y ya estaría el mapeo así que os animo a todos a que a que mapeéis ya que ya que están haciendo esta promoción y podemos empezar a hacer un montón de hexágonos y ganarnos un extra al mes y es que no entramos en estos 10 afortunados decir que al principio de todos los juegos normalmente play to air de over over no había mucha gente jugando supongo que esto al principio pues habrá poca gente mapeando o sea que los primeros meses era muy interesante cumplir esos 10 mapeos por lo menos subirlos para ver si podemos optar a ese premio vale así que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos no os matéis mucho entrenando y hasta luego vivos